El día de hoy te ofrezco esta receta para tu cabello llena de vitaminas y antioxidantes que fortalecen la salud, del cuero cabelludo y el cabello. Este gel promueve un crecimiento significativo del cabello y deja tus rizos sin frizz, reduce el volumen. Con su uso moderado potencia para el crecimiento del cabello, lo deja hermoso sin caída y muy saludable. Escribe gracias si te gustaría más recetas para hacer crecer tu cabello saludable y suscribe al canal para no perderte las novedades. Activa la campanita de notificaciones en la opción todas, para que te lleguen todos mis videos. Para comenzar en un recipiente voy a añadir semillas de cilantro. Este puede ayudar a tratar la alopecia al inhibir la 5-alfa reductasa y mejorar la circulación sanguínea. Añade una cucharadita de semillas de linaza que hervidas se convierten en un gel. Y por último unas cuantas hojas de laurel. Este tiene propiedades antimicrobianas y acondicionadoras que pueden mejorar la salud del cabello y promueve su crecimiento. Llevaré todo a una sartén con una taza de agua. Deja hervir por 15 minutos. Filtrar y esperar a que enfríe. Modo de empleo. Este gel se puede utilizar en el cabello limpio y aplicar en el cuero cabelludo para el crecimiento y anticaída. Y de medios a puntas para desenredar y dar forma a los bucles. Crece pelo nuevo, abundante y luce rizos hermosos con esta receta. Like si te gustó y te veo pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!